sin duda el juego más icónico de matlico que es pandemia un juego colaborativo bastante difícil y yo tendremos que intentar salvar al mundo de una pandemia de cuatro virus una epidemia de cuatro virus antes de que se nos acabe el tiempo se nos acaben las cartas amplíen los brotes en fin hay muchas maneras de perder y una sola de ganar es un juego que tiene muchos años de décimo aniversario precisamente tenemos aquí la caja grande así que voy a aprovechar la ocasión para explicar rápidamente por si alguien no conoce pandemia o pandemic como queráis llamarle cómo funciona utilizar esta versión del décimo aniversario pero el juego no cambia salvo visualmente con la edición normal tenemos un tablero que representa el mundo entero que tiene ciudades interconectadas las ciudades van por colores tanto norteamérica como europa o parte de europa están en color azul luego tenemos la parte de medio oriente que es en color negro áfrica y sudamérica y centroamérica es en color amarillo y asia es en color rojo este estas líneas indican que las ciudades se conectan también a través del tablero están todas interconectadas estos cuatro colores determinan cuatro virus que hay el virus amarillo el azul el negro y el rojo que tendremos que descubrir la cura y erradicarlos tenemos unas cartas de ciudades que son las cartas de los jugadores y unas cartas de epidemia un indicador el nivel de propagación de virus que empieza en dos aunque podéis empezar donde queráis según el nivel de dificultad y un medidor de brotes que empieza en cero si se nos acaban estas cartas perdemos si esto llega hasta aquí perdemos si nos pasamos de nivel de propagación perdemos si no conseguimos si tenemos que poner virus y no hay perdemos vale al final hay muchas maneras cómo ganamos si conseguimos erradicar los cuatro encontrar la cura no hace falta erradicar pero encontrar la cura de los cuatro virus cada jugador tendrá una tarjeta se reparten al azar y tienen habilidades hay que digamos hay que tener muy en cuenta las habilidades de cada personaje para jugar bien con ellas en el momento adecuado y tendremos una miniatura esto es de la edición décimo aniversario normalmente no lo hay que está empiezan en atlanta además de un centro de investigación en atlanta hay más centros de investigación los jugadores tendrán una mano inicial de cartas de éstas que depende del número de jugadores habrá más o menos en una partida por ejemplo con dos jugadores tendremos cuatro cartas y tenemos tendremos también una tarjeta de resumen de acciones para saber qué acciones podemos realizar vale en el turno del jugador lo tenéis aquí es muy fácil se realizan cuatro acciones podemos es colaborativo podemos hablar entre nosotros pensar entre todos cómo hacerlo pero en cada jugador realiza cuatro acciones luego se roban dos cartas por jugador y aquí pueden salir cartas de epidemia y por último hay que infectar ciudades nos dice que el límite en la mano son siete no podemos tener más de siete cartas en la mano y recuerdo que este mazo no se baraja si se acaban las cartas hemos perdido así que no desperdicimos cartas y usemos las sabiamente vale las acciones las acciones son muy directas podemos viajar por tierra o por mar simplemente es desplazarse a una ciudad adyacente vale un paso nada más eso es una una posible acción de las cuatro disponibles segunda opción un vuelo directo si tenemos una carta en la mano para movernos a una ciudad podemos ejecutarla como un vuelo directo por ejemplo yo puedo descartar la carta que tengo la mano de calcuta vale para volar directamente a calcuta pero ojo esta carta se descarta ya nadie la recuperará quiero decir esta carta se ha perdido para siempre si necesitamos la carta de calcuta ya la hemos perdido hay una opción inversa que se llama el vuelo charter que es si yo tengo la carta de la ciudad en la que estoy estoy en calcuta y tengo llegado por otros medios claro y tengo la carta en la mano sólo hay una de cada puedo descartarla para volar desde aquí a la ciudad que yo quiera vale la que quiera no hay problema pues por ejemplo pues puedo volar a nueva york da igual a donde yo quiera vale y por último hay una opción de puente aéreo que si estoy en una ciudad que tiene un centro de investigación puedo moverme a cualquier otra que también tenga un centro de investigación que tiene que estar previamente construido esto puedo hacerlo sin problemas sin descartar cartas vale esas son las opciones de movimiento y luego hay otras por ejemplo en una ciudad cualquiera por ejemplo voy a poner aquí en madrid podría construir un centro de investigación pero para ello tengo que descartar una carta de mi mano que coincida con la ciudad vale no tengo carta de madrid si estuviese por ejemplo en londres como tengo la carta de londres puedo descartarla y nuevamente esta carta ya nunca más se podrá usar para construir un centro de investigación en londres es muy útil porque esto nos permite desplazarnos rápidamente por el tablero también puedo tratar una enfermedad si estoy en una ciudad que tiene cubitos de enfermedad puedo simplemente tratar una enfermedad sin ninguna carta quito uno de los cubitos a la reserva vale si ya hay cura para la enfermedad luego vemos lo de las curas quitaría a todos de la ciudad en la que estoy pero en principio la acción es quitar un cubito puedo compartir información y esto es curioso si estoy en una ciudad y comparto la ciudad con otro jugador puedo darle la carta de la ciudad de mi mano si la tengo estamos en nueva york estoy en nueva york con otro jugador puedo darle la carta de nueva york al otro jugador o puedo recibir la carta de nueva york del otro jugador pero los dos tenemos que estar en la misma ciudad y no vale cualquier carta tiene que ser la de esa ciudad o sea que es complicado esto de intercambiar información y por último descubrir una cura si estoy en una ciudad que tiene un centro de investigación puedo descartar cinco cartas de mi mano del mismo color recordad que el límite de cartas en la mano son siete pues puedo descartar cinco por ejemplo descartar cinco azules si las tuviera para encontrar la cura del virus azul para qué me sirve esto bueno si encuentro las cuatro curas habré ganado pero además cuando estoy en una ciudad y hago la acción de erradicar perdón de tratar una enfermedad que sería quitar un cubo si ya hay cura quito todos vale algunos personajes permiten hacer esto por ejemplo el médico ya lo permite hacer digamos de siempre pero son habilidades propias si en algún momento tenemos una enfermedad con cura descubierta y no quedan cubos de su color en el tablero entonces la habremos erradicado le damos la vuelta a esto y ya nunca más aparecerán enfermedades de ese color lo cual es bastante útil bueno pues esas son las acciones disponibles realizamos cuatro hay que pensar muy bien cuál es hacer después robamos dos cartas de jugador que van a nuestra mano normalmente son o cartas de ciudad o hay algunas cartas de evento que son muy útiles y hay que tenerlas en cuenta porque nos pueden ayudar en momentos determinados pero puede darse el caso de que levantando esto encontremos alguna carta de epidemia hay varias cartas de epidemia cuatro o cinco dependiendo del nivel de dificultad mezcladas en el mazo cuando encontramos una carta de epidemia es una carta mala ojo tenemos que hacer lo que dice aquí propagar primero movemos el indicador de propagación una casilla es decir a partir de ahora esto va a subir en segundo lugar infectamos tenemos que robar la carta inferior del mazo de infección que está aquí y colocar tres cubos de epidemia en la ciudad que salga vale en este caso es madrid pues tenemos que colocar tres cubos en madrid es de color azul así que tres cubos y la descartamos vale ya nos lo dice por aquí empezamos y coloca tres cubos tres enfermedades en él y a continuación descarta esta carta y ahora ojo porque esta es la clave como veis el tablero ya empieza con virus vale una serie de cartas de ciudad se sacan al principio y ya tenemos virus ahí bueno pues el último paso es la intensificación barajamos las cartas de la pila de descartes es decir en estas cartas están todas las ciudades en las que ya hay virus salvo los que hayamos retirado pues se barajan todas y se colocan encima del mazo que quiere decir que la próxima vez que salga una carta de epidemia y haya que infectar o bueno carta de epidemia no porque va por debajo pero cada vez que tengamos que infectar que eso que veremos a continuación la más probable es que ciudades que ya tienen virus estén más próximas es decir porque están arriba así que es más probable que metamos más virus en ciudades en las que ya hay lo cual es un problema vale pues eso si nos sale una carta de epidemia y por último infectar ciudades tenemos que levantar cartas de aquí según el nivel en el que estemos vale dos tres o cuatro y tenemos que infectar levanto y me sale Washington fijaos Washington tenía tres cubitos antes ahora no hay problema porque los he quitado con una acción así que ponemos un cubito en Washington y tengo que levantar una segunda Madrid que tiene tres cuando tengo que poner un cubo en una ciudad que tiene tres no puedo nunca puede haber más de tres ¿qué hago? pues es un brote bajo el brote en uno y ahora tengo que poner un cubo de ese color en cada ciudad conectada aquí 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 y aquí vale aunque sean de otro color ojo aunque la ciudad sea de otro color llevan brotes de esa enfermedad lo cual puede ser más complicado por supuesto si la enfermedad está erradicada azul por ejemplo aquí lo tenemos ya erradicado no pondríamos cartas no pondríamos cubos aunque salga la carta lo cual nos da un respiro ojo con esto porque si el medidor de brotes llega abajo perdemos y esta es la manera de ir infectando un montón de ciudades de manera muy rápida vale y luego comprobamos que no tengamos más de cuatro cartas más de siete cartas en la mano que es el límite pues ya está así vamos jugando como veis el juego es bastante sencillo en reglas hay que pensar muy bien las cuatro acciones que hacemos hay que coordinarnos entre todos hay que construir centros de investigación para movernos y hay que coleccionar cartas del mismo color para poder evitar o crear la encontrar la cura y también erradicar las enfermedades que nos dará un respiro con las cartas de infección un juego muy clásico ya que ha llegado a lo más alto por méritos propios y que era bien en esta edición décimo aniversario de este Pandemic